Bueno, Andrés Castaño es uno de los responsables de mantener, embellecer y haber realizado oportunamente estos jardines verticales que hay aquí en San Jerónimo del Sauce. ¿Cómo andas Andrés? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Contanos cómo es el sistema para mantener este jardín y que quede de la manera que queda. Bueno, un poco ahora las tareas de mantenimiento que estamos haciendo son de poda para mantener la forma de las especies vegetales que se encuentran en el jardín y bueno, lo que se realiza es la poda para controlar el crecimiento de las plantas y que se mantenga las diferencias de especies y de colores que es lo que se buscó en el diseño. ¿Cuáles son las especies que hay aquí? Hay travescantia, apemia, calanchón, tenecios, lazos de amor, es una variedad bastante amplia que nos pudimos adaptar también a las condiciones a las cuales está expuesto el jardín, digamos, el sol. ¿Esto tiene una estructura de hierro? Sí, sí, es una estructura de hierro que está revestida por una placa impermeable y por encima de eso se colocan dos textiles en los cuales ahí es donde están ancladas las plantas. Las plantas, pero no tienen tierra. No tienen tierra. ¿Cómo se alimentan las plantas? Las plantas en este caso se alimentan, es lo que se denomina sistema hidropónico, las plantas se alimentan en base a los nutrientes que se incorporan en el sistema de riego. Claro, es decir que tienen nutrientes específicos. Sí. ¿Ante la ausencia de tierra? Lo mismo que la planta toma de la tierra, nosotros se lo incorporamos directamente en el sistema de riego para que estén en condiciones óptimas y puedan desarrollarse. Claro. ¿Y esto viene una vez al mes, una vez cada... ¿Qué periodicidad? Y hacemos un mantenimiento una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí, aproximadamente. Un poquito más. ¿Y tiene una fuente cercana con esos nutrientes? Claro, claro. Sí, básicamente el corazón del sistema es el sistema de riego propiamente dicho, que es el que se encarga de regar todos los días. Y bueno, nosotros lo que hacemos es venir una vez al mes y realizar las codas, reposición de nutrientes, controlar las especies, que esté completo y que el jardín esté en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo demandó entre la construcción de toda esta estructura hasta que llegaron ustedes y dijeron, bueno, esto va así, así, y ver lo que vemos hoy? Y bueno, sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Nosotros siempre lo que tratamos de explicar es que el desarrollo del jardín, y si verán las primeras imágenes de cómo se plantó al resultado de hoy, quizás llevó un año, un poco más de un año, justo se plantó en febrero, marzo, y bueno, agarró toda la etapa de otoño, invierno, que es cuando menos desarrollo tiene el jardín, y bueno, recién en primavera pudimos empezar a ver los resultados que queríamos. ¿Suelen realizar las comunas o municipios este tipo de acciones? La verdad no es tan frecuente. No, este es nuestro primer trabajo revistiendo en Jardín Vertical una letra corpórea. Generalmente lo que se estila es construir sobre muros planos, interiores y exteriores, pero esta es la primera vez que hacemos este trabajo en una letra. La verdad estamos muy conformes. ¿De dónde son ustedes ustedes? De Santa Fe y Eugenia es de Esperanza. Eugenia es tu pareja y socia. ¿Y se especializaron? ¿Tienen alguna especialización en particular? Nosotros de base somos ingenieros los dos, y bueno, después migramos para esto de Jardines Verticales, bueno, sí, con mucha investigación y bueno, probando, y bueno, ya ahora tenemos siete años de experiencia en esto. Muy bien. Ampantente.